¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué va a encontrar el gamer con este producto? A ver, como tú muy bien acabas de decir, por un lado es tecnología IPS, que es una tecnología exclusiva nuestra y básicamente esto se traduce en una excelente calidad de imagen y un mayor ángulo de visión. Como referencia deciros que son los paneles que estamos utilizando en toda la gama de televisores habituales con excepción del 4K y OLED. Y por supuesto, y además tratándose de monitores gaming, es muy importante la velocidad de refresco, que como sabéis en esta gama alcanzamos los 2 milisegundos. Esencial, la verdad es que, como ya sabéis, todos los que jugáis, tanto a FIFA como a COD o a lo que juguéis, la velocidad de refresco es esencial. También hemos oído, o he tenido la oportunidad de ver uno de vuestros quizás bombazos, para mi manera de verlo, y es que me sorprendió mucho ese monitor ultrapanorámico. Me gustaría que me comentaras algo al respecto, porque no es mucho lo que he podido ver, quizás alguno de vosotros todavía no lo habéis visto, pero os aseguro que es sorprendente. Y ahora Graceli nos va a comentar algún pequeño detalle de este monitor. A ver, pues como bien dices, es bastante sorprendente y único, porque es el único monitor ultrapanorámico del mercado de 34 pulgadas que puedes utilizar tanto en formato horizontal como vertical. Y sobre todo, es que normalmente los monitores son 16 novenos, ya lo sabéis, esto es un 21 novenos y lo que os digo, es la mayor pulgada del mercado, 34 pulgadas. Nosotros en este caso, esto es un monitor que lo estamos indicando especialmente para gente que le guste el mundo de la edición, los audiovisuales, que necesita un mayor cuidado y calidad en el tratamiento de la imagen. Pues ya sabéis, todos los que os dedicáis a Youtube, todos los que editáis vídeos y hacéis todas esas cosas tan maravillosas con la edición, muy atentos a ese monitor ultrapanorámico de LG, porque es sin duda vuestra baza. Sabiendo más cosas y preguntándote, como hablábamos anteriormente, te he preguntado así un poquillo furtivamente, vais a tener más presencia, vamos a ver a LG dentro del mundillo del gaming, ¿O es una pequeña prueba que habéis hecho a ver cómo funciona? ¿O realmente LG va a apostar por el gaming? Este evento que tenemos hoy es, si me permiten la expresión, el pistoletazo de salida para la apuesta de este año. Claramente LG quiere ser líder en el mundo del gaming y bueno, ya veréis que vamos a ir haciendo pequeñas y grandes cosas. Bueno, ahora me das pie a preguntarte lo siguiente, me has dicho que vais a ir entrando poquito a poco en el gaming, ¿Eso quiere decir que colaboraréis con grandes gamers? A ver, para nosotros nuestro mayor orgullo es que los profesionales utilicen nuestro producto y es más, que podamos aprender de ellos. Entonces, por supuestísimo, o sea, que los grandes gamers disfruten y jueguen con nuestros monitores es básico para nosotros. Ahora me la saco yo de la manga, ¿vale? Me la saco yo de la manga porque ya me he quedado con la curiosidad, me he quedado con la intriga y es que me gustaría saber, ¿nos puedes desvelar algún evento o alguno de esos grandes gamers con los que vais a colaborar? A ver, pues podría, pero no lo voy a hacer porque no estaría bien, o sea, que, no sé, a lo mejor en un mes, mes y medio, dos meses ya tienes noticias nuestras. Bueno, Araceli, pues agradecerte mucho haberme respondido a mis preguntas, que haya sido un poquito curioso. Gracias por cedernos los monitores, desde luego yo he tenido la oportunidad de probarlo y me ha encantado. Yo lo he dicho anteriormente, y bueno, pues que me alegro de que LG venga para ser el número uno y que venga para quedarse. De verdad, gracias por la apuesta de LG y ahora, pues, si quieres comentar algo más. Nada, simplemente daros las gracias y deciros que estamos encantados con poder haber podido participar en este evento. Gracias. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Araceli. Por mi parte, nada más que deciros, muy atentos a toda la gama de monitores de LG. Seguimos disfrutando con God, que le tenemos ya por allí, me parece, sentado con el señor Alfonso Ramos. Allí están los dos. Así que, amigo mío, todo tuyo. Ya pasamos a la fase de cuartos de final de Winners Bracket. Tenemos un partido interesantísimo entre Dani, Par y Adri. Y ahora, a mi lado, como podéis ver, Ercex. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo este torneo? Bueno, de momento va bastante bien. Está bastante bien organizado. Y, sobre todo, lo mejor que es la ayuda a jugar a terapia, que es la base del torneo y que es lo que más llame lo mejor del torneo. Y nada, estos dos jugadores, bueno, jugadores están en buena forma, tanto Dani como Adri. Y, bueno, vamos a ver un interesante partido. Tú, desde luego, estás ya esperando, bueno, ya tienes rival, ¿no? Contra Cenas. Ha ganado el Estepe en primera ronda. Ha ganado el Estepe. He jugado bien los dos primeros partidos. Y el último, que probablemente fue el que no merecí ganar, fue el que gané. Pero, bueno, al final lo que cuenta es meterla. Y, bueno, después me toca a Cenas, que eliminó a Rafa, con un contuente 5-1, creo, en el tercer partido. Y, bueno, va a ser un rival difícil porque se nota que está en buena forma ahora mismo. Bueno, pues nosotros que vamos a pasar ya al partido. Recordamos, Adri contra Dani y Par. Tenemos ya a los jugadores preparados. Recordamos, como todo este torneo está siendo con los 16 mejores jugadores de España de FIFA, Best of Three. Nos vamos ya a la imagen donde tenemos las alineaciones preparadas. Tendríamos en el Real Madrid, pues parece 4-2-3-1, ¿no? 1-4-2-3-1 y por parte del Bayern de Múnich lo mismo, 1-4-2-3-1. Nada sorprendente. Bueno, Ronaldo y Bale arriba como… No, perdón, el Real Madrid 1-4-2-2-2. Sí. Hay dos delanteros izquierdos. Sí, hay dos. No, sería este muy izquierdo, pero bueno, sí. Y, bueno, Dani, supongo que con esta alineación lo que buscará será el contragolpe. Es una alineación más contragolpeadora que el 4-2-3-1 con esas dos balas arriba y dos extremos que prácticamente no son extremos, son media puntas en esta formación. Y nada, Adri apuesta por lo seguro. Es el 4-2-3-1. El mediocampo un poco creador, podía haber sido más de contención. Con Thiago Isvenstegger y, bueno, tenemos a Manchukic, que es la referencia arriba en el FIFA. Con Ibrahimovic es el cabezador nato, colgar balones y lo que sea. Y, bueno, vamos a ver qué proponen los dos en el partido. Sí, la verdad es que el primer Bayern de Múnich que hemos visto en ese torneo lo ha llevado Ralf y Tita en la primera del partido que hemos visto. En mediocentro, si mal no recuerdo, creo que era Kroos-Lam. Y ahora cambio de tuerca completamente, es Manchuk, Thiago. Sí, dos formas de verlo. También puedes poner un doble pivote más leñero, como digo yo. Puedes poner a Javi Martínez, pero bueno, votan por jugar más, por arriesgar un poco, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, empieza el partido. Mira el partido con el Bayern de Múnich en posesión, Alaba, que, bueno, acaba pausando. No sé si ha habido un pequeño problema, si lo vemos. Controles, tiene pinta. Ahora que no han tenido tiempo para personalizarlos. Bueno, ahí lo decíamos, estaba en ese ataque Adri con el Bayern de Múnich. Y, bueno, no tardará esto mucho, lo estamos viendo. Yo creo que ya están a punto de empezar. Sí, Adri se va a ir a la balsa. Adri se coloca los cascos. Y tiene pinta de que ya va a ello. Bueno, parece que le queda el último control, todavía por... Está mirando la defensa ahora, parte bastante importante. Y, bueno, creo que todo ya está en su sitio. Último retoques. Ahora vemos las caras de concentración de ambos jugadores. Bueno, ya es que son cuartos de final. Ya estamos ya acercándonos a las rondas finales. Y, bueno, seguimos. Partido, Thiago con el balón, Thiago Alcántara. Se la deja Ribery. Manda izquierda a este. Con Goche, rápidamente con Thiago. Los jugones del equipo. Thiago que se para. Se le ofrece ya el Vastiger, pero la pierde. Cuidado con Contrao. Contrao que la manda lejos. Es que no quiere saber nada del Real Madrid de jugar al fútbol. Ve el que llega. Se le salió Noyer y no pudo definir. Bueno, pues vemos en esta primera jugada lo que decía. Alianción claramente contragolpeadora. Buen pase de Daniel Espacio y ocasión más rara por Vélez. Esperemos que no la echen falta más tarde. Pues vuelve a tener el control del juego Real Madrid. Carvajal, que toca con Benzema. Cuidado, Benzema. Buscando ahí que se le abra a Cristiano Ronaldo. Se le fue fuera el balón que vio en uno de sus rivales. Se la saque de banda nuevamente para el Real Madrid. Esperando que saquen. Carvajal. Se le ofrecen varios. Aún así se la queda Arjen Robben. La pierde rápidamente ante Cristiano. Hay las dos balas de ambos equipos. Carvajal que la recupera. Cuidado con el Real Madrid. Carvajal que sigue. Podría ser Vastiger, pero no lo logra. El medio centro alemán se hizo con el balón. Se la deja Dante. El 8 del equipo. Cuidado que la pegue con Cristiano Ronaldo. Vaya falta. Puede ser amarillo fijo, pero no. Nada bueno. El árbitro dice que la última, que no va a consentir ni una más. Así, pero no saca amarilla. Cristiano que tira la falta. Cuidado, nada. Pues el árbitro le ha perdonado a la amarilla Dante, creo que era. Y bueno, porque podía haber sido hasta Rojas y es un árbitro un poco riguroso. Como ya sabemos en FIFA tienes distintos tipos de árbitros. Parece que le ha tocado uno más o menos benevolente. Esperemos que todo siga así. Cristiano que tiene hueco para correr. Se la deja a Karim Benzema, banda derecha. Sigue corriendo. Se la pone después a Cristiano Ronaldo. Pero nada, muy bien. Llegó Boateng. Se lleva el balón. Pero vuelve el ataque de Dani Par. Sigue ahí con Benzema. Se la intenta levantar, pero nada. La pierde. Y empezará a atacar de nuevo a Adri. A la banda derecha. Se la va a poner ahí a Ribery. Y ahora pues con espacio para correr Ribery. Le buscará probablemente la pared. Ahí vemos con Alaba. Alaba. Este con Manciukic. Manciukic que no es muy rápido. Pero bueno, para pivotarle vale. Recupera el balón. Le busca ahí la espalda a Ribery. A su pareja. Pero bueno, finalmente saque de banda. Ribery sacando hacia Alaba. La vuelve a tener Ribery. Puede centrar cuidado peligro. La pone punto de penalti. No le llegó a Manciukic. Aún así va a tener otra Alaba. Que se la deja Svastegger. Casi balcón del área. Ya tres cuartos de campo. Se la deja Thiago. Thiago con Alaba. Ribery los tuvo muy rápido. Marcelo. Aún así el balón largo por parte de Marcelo. Recuperó rápidamente el balón. El Bayern de Múnich. Que la vuelve a perder. Y la vuelve a recuperar. Y muchas imprecisiones por parte de los dos equipos. Se nota ya la tensión de estos cuartos. Parece que están un poco nerviosos. Dani Park probablemente abusando demasiado a las filigranas. Como vimos ahí en banda antes. Creo que debería jugar un poco más seguro y más direto. Pero bueno. Como ataque. Teadrino del Bayern. Es más, Thiago que bueno. La pierde. Y aún así tendrá una nueva oportunidad. Un nuevo saque de banda a su favor. Y ojo que puede venir a sacar Boateng. Que creo que es lo que va a hacer. Ahí va a venir Boateng para colgar al área a Mario Manchukic. Para generar una ocasión de peligro. Vamos a ver Casillas cómo reacciona. Ahí la tira a Boateng. Y... Uy. Finalmente con una manita rechaza Casillas el remate de Manchukic. Muy peligrosos esos saques de banda largos de Boateng. Y ahora iba a otra. Y ha cambiado Boateng de banda. Y ahí va a tener otra. Ahí va. Punto de penalti. Manchukic que está solo. Remata. Flojita. Pudo pararla bien Casillas. La nueva ataque de la Real Madrid. Bueno, la saca largo. Es que ni se lo piensa. Vaya contra. La tiene Bale. Se la va a echar para adelante. Le gana la ventaja. La velocidad. A la balapone. Cristiano remata. Manaza de Neuer. Salvador, mano el Neuer. Evita el primer gol. Bueno, 27 minutos. 27 minutos. Pero muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Imprecisiones. Pero también ocasiones. Muy buen partido por parte de los dos. ¿Y Boateng dónde va? Boateng se incorpora al ataque. Creo que se ha quedado después del saque de banda. Ahí arriba. Y Riveri solo falla. Vuelve a parar Iker Casillas. A bajar a la que la saca. Y bueno, lo es Boateng. Boateng tenía que haber seguido. Yo creo. Ya que estaba ahí arriba. Ya de perdidos al río. Como se suele decir. No acompañó. Y no pudo cazar ese rechace. Como haría Mario Manchuk. Y ya ojo aquí. Ahí viene el contraataque. Real Madrid. Vencemos con dos derechas. Se le enfrenta a Alam. Está esperando ahí. Filigrana, filigrana, filigrana. Recupera. Aún así se le va. Demasiada filigrana. Yo creo que tiene que ir más a encararlo de frente. A fijarlo. Y a buscar ahí dos contra uno. Un centro. Ahí tenemos Alam. Que se la pones más Tiger. La vuelve a recuperar el lateral. Bueno, aquí jugando de izquierdo. Ahora medio centro para Pep. El más Tiger que la pone a Manchukic. Está de un punto muy solo. El ariete croata. La hecha hacia atrás para Filip Lamp. Nuevamente se la deja a Robben. Finalmente es Manchukic el que se lleva el balón. Ahora ya sí, Robben. Dirigiendo hacia la banda. Gochek le está esperando. Gochek se la pone. El dos para uno. Ahí está Lamp. Lamp que la tiene. Lamp que la puede poner. Lamp que la pone. Manchukic remata. Gol, 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 gol. Gol. Mario Manchukic. 1-0 manda el Bayern. La primera que centra más o menos bien. La engancha Manchukic. Y para adentro. Manchukic imparable en este juego. Yo creo que es el mejor delantero centro junto a Ibrahimovic. Porque a Ronaldo no lo contamos como delantero. Es ya todo campista. Y bueno, centro a la cabeza de Manchukic. 0-1. Y bueno, de cara al partido para Adderi. Bueno, dices. Manchukic mejor delantero junto con Ibra más o menos del juego. Mejor delantero en lo que viene a ser remate. Remate aéreo. Porque después es lento. Pero claro, cada centro que va a esa zona del área. Y ojito a Bale. Ojito con Bale. Y encara nuevamente al portero. Gol, 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 gol. Empata el partido Dani Par. 1-1 pierna derecha Bale. Y antes falló, pero ahora no. Bueno, pues. Gol de Bale con la de palo. Porque es la de palo, no la sube usar. Pero bueno, establece el empate el marcador. Y nos ha llegado la información de que Rafa ha ganado a Alex Tepe por dos partidos a uno en losers. Y pasa de ronda. Y bueno, vamos a seguir aquí con Manchukic. Manchukic en cara. El solo. Vaya la que le pega. Manaza. ¿Para dónde? Iker Casillas. Y la lanza a córner. Y cuidado que esto es medio gol. Ocasión de peligro. Ribery que la pone. Punto de penalti. Remata Boateng. Y otra manita de Casillas. Vaya paradones que está haciendo Iker. Ahora pegó el pelotazo. Cinco minutos. Los que habrá de descuento. Esta primera parte. Y una más que va a intentar Adri con el Bayern de Madrid. Puede tener otro centro probablemente. Bueno, son cinco minutos. Da tiempo a bastantes cosas. Sí, probablemente vaya a Banda a buscar el centro o el posible saque de Banda. Ahí lo vemos. Ahí va Robben corriendo. Me busca la pared. Robben que se la queda. Cuidado Robben. Que se interna en el área. Uñazo. Y nada. Con los tres deditos. Y la paró. Y que el Casillas. Casillas está bastante bien en este partido. ¿Qué va a tener ese saque de Banda? Ahí va. Ahí va. No, no. Ha sacado rápido. Para sorprender. Ahora se la queda a Thiago. Thiago Alcántara. Al hijo de Mandiño. Ahí va Manchukic. Manchukic remata. Gol. Gol, 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 gol. Manchukic centro. Gol 2-1. Manda el Bayern de Múnich. Modric. Y pues nada. Lo dicho. Descanso. Poderío aéreo de Manchukic marcando la diferencia. Aunque bueno. Ha habido ocasiones para ambos equipos. Pero más por parte de Adry. Como vemos. Ocho tiros y ocho de ellos a puerta. Que no es muy fácil ver que todos los tiros vayan a puerta. Y bueno. Cuatro. Cuatro por. Y tres de Dani. Creo que era. Pero bueno. Vamos a seguir. Seguimos ya. Ya tiene Dani el balón. Segunda parte. Ahí vemos. Modric para Di María. Di María que abre hacia la banda. Marcelo subiendo. Se la deja a Gareth Bale. Este que le busca el hueco a Di María. Pero estuvo muy rápido. Alaba para cortar. Ahora contra Ataki. Le intenta montar el Bayern de Múnich. Ahí tenemos Robben. Corre que te corre. Manchukic que va solo. Cuidado Manchukic. Cuidado Manchukic contra Sergio Ramos. Pero nada. El central andaluz. Se adelantó y se llevó el balón. Gareth Bale. Ahora con Modric. La pierde. Cuidado Manchukic. Que le puede buscar el pasar el hueco a Robben. Y bueno. Carvajal. Juego entre laterales. De Carvajal a Marcelo. Vuelve a recuperar el Bayern de Múnich. Thiago Goetze. Los buenos se juntan. Y cuando los buenos se juntan. Algo pasa. Y con la derecha. Se fue desviado. Ese lanzamiento de Goetze. Y vuelve a avisar Adri. Buena presión de Adri. Yo creo que Dani Par se está confundiendo. Está nervioso ya. Cuando queda mucho tiempo de partido. Yo creo que debería calmarse. Jugar un poco más relajado. Ya la oportunidad va a llegar. Y bueno. Adri que está teniendo sus mejores minutos. Y que puede decir el partido en una de estas. Ahí. Este tipo de balón. Y lo ha demostrado ahora en esta ocasión. No es Toni Kroos. Pero tampoco. Tampoco. Pero. Ni tanto ni tan calo. Como os voy a decir. Le pega bastante bien a la da. Bueno. El ataque viene del Madrid. Marcelo. Manda izquierda. Se le abre ya. Le está desdoblando un jugador. Es Di María. Di María que llega. La centra. Punto de penalti. Paró Manuel Neuer. Desechando la oportunidad ahí de Dani Par. Ribery. Le monta el contraataque. Ribery que se la deja lava. Cuidado al austríaco. Que tiene campo para correr. Corre. 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 Además ya le empieza a desdoblar. Es Mario Góche. Mario Góche contra Sergio Ramos. La para. La pisa. Se intenta ir. Se va. Madre mía. Madre mía. La pega de primeras con la derecha lava. No puede. Se le queda a Thiago Thiago que la pierde. Y tiene que sacar al balón jugado el Real Madrid. Pero bueno. Lo cerquita que la ha tenido. Si le llega a pillar con la izquierda lava. Sí. Porque le pegó con la pierna mala. Que no tiene mal golpeo. Pero bueno. Y Manchugic que otra vez que no ha estado atento a ese rebote. Parece que solo sirve para cabecear. Y bueno. Ahí sigue Adri con el balón. Dominando. Ahí sigue Masteyer hacia Robben. Cuidado Góche. Cuidado Góche. Ahí le ha costado hacerse con el balón. Ese control le ha costado mucho generarlo. Y perdió finalmente el balón. Danipar en el ataque. Di María la pone. Espalda de la defensa. Cristiano Ronaldo. Gustavo Cristiano Ronaldo. Que la pega. Gol. Gol. Suavecita cruzadita. Y al segundo palo. 2-2. Empata el partido Danipar. Cuando realmente no se lo merecía. No. Estaba dominando a Adri. Pero bueno. Yo creo que tenía demasiado avanzados los laterales. Y lo ha pagado caro Adri. Igual tendría que controlar un poco más el partido. Esperar a Dani. Que él saliese. Pero bueno. 2-2. Empieza el partido de nuevo. Y bueno. Vamos a ver cómo reacciona Adri. Cómo reacciona Dani. Si toma el control. El partido sigue con esos contragolpes fogaces. Bueno. 20 minutos tenemos desde luego para que se desvele. Se desoje la margarita. Riberi con Mandzukic. Lejos de su área de peligro. La pierde Carvajal. Montando el ataque al Real Madrid. Di María. Cuidadito. Di María que se va muy bien de su rival. Se va también del siguiente. Cuidado. Gana el otro. Ya se alaba. Este ya es más veloz. Y bueno. Se ha confundido el regate. Probablemente haya querido hacer el regate de Berbatov. El giro ese. Lo que pasa que a veces suele pasar que haces el tacón-tacón en vez de ese. Pero bueno. Ahí tiene nuevamente el balón a Riberi. Manda derecha. Riberi está jugando mucho por el centro. Lo estoy viendo de un lado al otro. Buscando siempre compañía. Ya se mete en el área. Se va del primero. Cuidado. Punto de penalti. La pone suavecita. Y la paró Casillas. Y Casillas que está, como diríamos en el pro, está con la flecha roja. Y ahí viene el córner. Punto de penalti. Masuki que remata. Y vuelve. Otra. Casillas. Y nada. Vamos. Vamos a Riberi que, aunque esté por fuera, se asocia bastante por dentro. Estaría más como una media punta por ahí tirado. Y el que está ejerciendo más de extremos está siendo Arjen Robben. Y bueno. Sigue Adri dominando. Y Dani esperando. Ahí tenemos Thiago con Riberi. Este con Mandzukic. Buscándola. Apareces. Mastegger que llega. Mastegger se la deja a Robben. Cuidado el veloz. Se mete. Mastegger que la puede coger. Pero muy bien de cabeza. Sergio Ramos. Corta el ataque. Y ahora viene Dani Parr. La pierde con Cristiano. Ahora sí se vuelve a hacer con el balón. Empieza a correr. Se la deja a Gareth Bale. Gareth Bale con ese... Se ha filigrado con ese regate. Se va del primero. Se la deja a Cristiano. Bueno, Cristiano. Lo que ha hecho. ¡Qué locura! Sigue avanzando. Banda derecha. Llegando ya a línea de fondo. Se va también de adelante. Bueno, Cristiano. Cristiano. Ya te has venido arriba. Bueno. Ya demasiado, ¿no? Sí, pero bueno. Tenía que encarar el uno contra uno porque Gareth Bale y Karim Benzema no estaban en situaciones de remate. Tenía que jugárselo. Bueno, sigue Adre dominando y ahí va Thiago. Ahí va Thiago. Él solo contra tres. Pudo con dos, pero no con el tercero. Aún así sigue presionándole Pepe para que pueda perder el balón. No lo logra. Casillas, que la pega lejos. Ya no quiere saber nada del balón. Vuelve a perderla. Ribery. Que se la pone al hueco. Cuida a Masuki. Que llega. Masuki llega. Salió rápido. Casillas. Cuida de rebote. Con se tira. Gol, 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 gol. Mario Góz, el exjugador del Borussia de Dortmund. Aprovechó el rechace. Minuto 84. Pon el 3-2 para el Bayern de Múnich. Y bueno, gran jugada de Adri. Después la defensa estaba toda basculada. Los mediocentros muy basculados para este lado derecho del ataque del Bayern. Y bueno, 2-3. 2-3, minuto 85. Tendrá ahora que defender. Bueno, la verdad es que jugando a lo que está jugando Adri es la mejor defensa. Está teniendo mucho control del juego. Simplemente no te mueves el loco ya. Yo creo que tendría que dominar un poco más en campo contrario. Porque Dani irá a presionar. Y bueno, a partir de ahí buscar el hueco con tranquilidad. Y ya llegará esa ocasión. Pero bueno, ahí va Dani. Ahí va Dani. Balón Fabio Contrao. Banda de izquierda. Lejos de ese mediocentro en el que está ejerciendo. Se la deja B y la Di María. Buscando el hueco. Pero la vuelve a recuperar Adri. Tiago Alcántara con Dante. Este que la pone lejos, lejos, lejos para Ribery. Y la pierde de cabeza. Aún así se volverá a hacer con ella Boateng. Que la vuelve a pegar lejos y la volverá a rechazar Marcelo. Ahora cuidadito que se la podía quedar Mastegui. Finalmente no, es Modric. Modric que se la deja Di María. Llegando, minuto 90. Tres cuartos de campo. Di María que se la pone a Modric. Cuidado Modric que gana casi línea de fondo. Le da a poner de primeras. No puede. Pierde el balón. Así se queda otra vez con él. Se la deja Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que la pierde. Rapidísimo Boateng. Lanzando el ataque a los Bayern de Múnich. Y nada, se acabó lo que se daba. El pitido final del árbitro. Primer partido. Ahí vemos las ocasiones. 15 tiros, 12 a puerta de Bayern de Múnich. 6 por 5 Real Madrid. Al final, el dominio y el jugar mejor le ha valido para llevarse el partido. Sí, yo creo que ha sido merecida la victoria de Adri. Si bien es cierto que al final ha tenido con Modric y Boateng. Ha estado providencial contra Cristiano. Pero bueno, victoria merecida para Adri. Vamos a ver cómo afronta Dani el siguiente partido. Ya que han salido al menú principal. Igual quieren hacer algún tipo de cambio o alguna cosa. Estoy mirando ahora mismo. De momento está todavía la parte de selección de mando. Vemos cómo Dani se levanta a quitarse la chaqueta. Vas perdiendo. Te llegan los agobios. Te se cobran toda la ropa ya. Llegan los sofocos. Lo quieres quitar todo. Bueno, supongo que pondrá música. Se concentrará y intentará remontar esta eliminatoria. ¿Tú juegas con música? A veces sí, a veces no, depende. ¿Qué música te pones? Solo escuchar Linkin Park. Ya he sacado una nueva canción ahora y si juego solo ponerla. Además es muy cañera y no baja nunca el ritmo. Entonces estás tras, tras, tras. Y siempre el mismo ritmo. Y para la concentración es genial. Pero bueno, depende. Hoy no he jugado contra Alex. No he jugado. Probablemente si pierdo el primer partido contra Cena. Que puede ser porque está a un nivel terrible. Pues probablemente ponga música, me concentre. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues estoy viendo que los equipos, desde luego, son los mismos. Es Bayern-Real Madrid. Lo que, bueno, ahora veremos si la alineación también son iguales. Supongo que sí. Sí, supongo que sí. Que no cambiará mucho. Ahí estamos viendo pantalla. 4-2-2-2-2 y ese 4-2-3-1, que es el por defecto del Bayern, como vemos. Así que, bueno, se dan la mano ya los dos jugadores y ya preparamos el partido. Y bueno, pues esperando que cargue. Ahora ya la partida no tardará. Recordamos que Adri ha ganado este primer partido. Primero poniéndole el 1-0 con ese Bayern de Múnich. Y bueno, lo va a volver a intentar en este segundo partido ahora mismo. Volvemos a Santiago Bernabéu. Empezará Dani Par sacando. Gareth Bale. Se la deja Fabio contrao. Este Adi María, Marcelo, banda izquierda. Fabio contrao nuevamente. Otra vez con Marcelo. Se intenta dejar Adi María y la pierde rápidamente ante Alaba. Y ahora el saque para Adi María. Este otra vez con Marcelo. Sigue enfocado. Esa banda izquierda. Ahora Sergio Ramón. Tendrá cambiar el juego hacia Pepe. Este con Fabio contrao. La pierde rápidamente. Cuidado el contraataque. Aunque, bueno, Masukis no es muy rápido precisamente. Y le robó bien la cartera a Carvajal. Y cuidado, cuidado Carvajal. Que te lía, que te lía, que te lía. Que te lía, que te lía. Madre mía. Muy nervioso Dani. Además en medio campo tiene un jugador que coentrao. Que no es técnicamente la quinta maravilla del mundo. Yo creo que gente como Kedira o Alonso. A ver, Kedira no. Bueno, Kedira no. Está hablando de técnico mientras a Kedira. Kedira no. Pero Alonso sí. Pero Kedira igual. Pierde mucho físico en medio campo. Tenemos esos dos. Después en los córners puede sufrir. Porque puede que Modric o coentrao se le vaya a la cabeza al juego y se cubra Cristiano Ronaldo. Que suele pasar bastante. Y bueno, vamos a ver si no paga las consecuencias de ese medio campo. Yo soy muy malo y soy muy mujer. Yo juego con Xavi Alonso o Modric. Yo Xavi Alonso, ¿qué dirá? O por lo menos hoy. En Xbox One, que es otra plataforma y otro juego un poco distinto. Ya juego Xavi Alonso y Modric. Ya más creación. Pero en este juego yo creo que viene mejor defender. Sobre todo para esos centros que dirá Xavi Alonso son más altos que Modric. Bueno, pues minuto 10. Este segundo partido. Alaba con el balón. Se la deja el hueco a Goche. Goche que la pisa perfectamente. Deja atrás a Marcelo. Bueno, se la vuelve a liar. Madre mía, Mario Goche. Mario Goche que se la deja la alaba. La pone punto de penalti. Uf, no llegó. Mantzuki de milagrito. Y ahora lanza el contraataque rápidamente a Real Madrid. No tiene tiempo que perder. Cristiano Ronaldo sigue corriendo. La pierde rápidamente ante Lan. Fue directo a la boca del lobo. Ahí Cristiano. La pone al lobo. ¡Qué balón para Robben! Robben que se intentó meter para adentro, pero ya no pudo. Eso era bastante complicado. El balón para el River y dime. Dani sigue nervioso, creo. Después del partido anterior que se escapó ahí al final. Aunque, bueno, merecidamente para Adri. Y bueno, creo que Dani lo que le pasa es que está tomando malas decisiones. La tomada de decisiones no es buena. Está acelerando mucho los contragolpes. Igual tiene que relajar un poco y parar. Pero bueno, ahí va Di María por la banda, galopando. Bueno, Alaba, que galopó más rápido. Se acabó llevando el balón. Saca el balón jugado. El Bayern de Múnica. Alaba. El austriaco. Sigue avanzando. Se la va a dejar a River y River y que llega. Justito, pero se la puede llevar. Se la lleva. Sigue Alaba avanzando por la banda. Cuidado que viene el centro. Cuidado que viene el centro. La pone. Ahora pequeña. Finalmente corto. Real Madrid. Coentrao sacando el balón. Ya sabemos la creatividad de Coentrao. Playmaker. No es la mejor. Y vuelve Real Madrid al ataque. Fabio coentrao. Que se la deja a Cristiano Ronaldo. Y no pudo. Venta la filigrana. Pero se está equivocando. Y cuidado a Mandzukic. Cuidado a Mandzukic. Que se pasa el hueco. Fue muy bueno. Finalmente no se esperaba que le salió también. Entre Marcelo y Ramos. Cortaron ahí. Bueno, lo que estamos diciendo de Dani. Que está intentando regates en un zonas. Que es la zona de creación. Que ahí no puedes perder el balón. Pero lo pueden hacer contra. Pero bueno, vamos a ver a Adri. Que va con River y. Con River y. Gana línea de fondo. La pone Aria Pequena. Gol, 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 gol. Gol. Mario Gotze pone el 1-0 para el Bayern de Múnich. Ahora la jugada la misma. Pero no fue el ejecutor Mandzukic. Otro protagonista, Mario Gotze. Ese pequeño. No sé si está emparajado con Coentrao. Ahora mismo no estoy seguro. O como ha entrado con Pepe. Y mira que se diferencia. Y bueno, si ves con Coentrao esa falta de físico a la que hacíamos mencionar antes. Es lo que puede haber sido determinante. Le pone muy de cara a Adri. Este paso a la siguiente eliminatoria. Aseccionada ya de Winners. Cuidado. El pase al hueco. Goethe que la vuelve a tener. Se la queda finalmente en Mandzukic. Valcón del área. Buscaba el pase. Bueno, ahí quizá el tiro hubiera sido mejor opción que buscar un pase entre ese muro. Sí, es lo que no se ve en el FIFA mucho. Muchas veces los jugadores pecamos de querer entrar hasta la cocina. Y yo creo que a veces es bueno tirar fuera al área. Además creo que era Mandzukic, ¿no? Sí. Mandzukic tiene un buen golpeo de balón. Además tiene definición al ser delantero. Tiene el atributo más potenciado que otros jugadores. Y bueno, vamos a Dani ahí con Ronaldo. Ronaldo que se la deja Karim Benzema. La pierde. Pero se queda finalmente Luka Modric. Modric que se la vuelve a pegar al hueco a Benzema. Benzema. Está forcejeando con Lam. Y bueno, al final le sale mal porque la acaba echando fuera. Y porque el francés probablemente tenga uno de sus días. Porque los tiene en la realidad. Y bueno, ahí sigue Adrigo el control. Y ahí va Robben. Ahora Robben. Burjando el ataque rápido. Mandzukic que la pone. Bueno, madre mía. Vaya parra ahí del defensor. Mario Gózche que la pone con el interior. Ahí ya se ha crecido. No, pero además creo que tocó en un defensa. No estoy muy seguro. Pero creo que rozó en Ramos o en Pepe. Y bueno, vamos a ver Dani si se repone de esto. Porque le están cayendo por todos los lados. Aunque no está acabando de definir Adri. Pero bueno, vemos a Benzema con uno de sus días. Bueno, Benzema lo sigue a lo suyo. Ahora no, vamos a faltar al pueblo de Benzema. Lo que es demasiado tiempo de suyo. Alaba, banda derecha. ¿Ha cambiado de banda Alaba y Ilan? Buscando el meterse para adentro quizás. O que se ha confundido a Adri al hacer la alineación. Pero bueno. Porque Alaba como vemos está llegando a línea de fondo. Y está poniendo balones. Un balón que puso antes a Mario Banchukic. No sé cuál es la táctica de Adri. No sé, después a eso le preguntaremos. Porque es raro. La verdad, un extremo todavía. Porque en cara te puede llevar para adentro y soltar el latigazo. Pero en lateral sí que es extraño. Y cuidadito con Benzema. Que quiere callarnos la boca. Gana línea de fondo de nada. Agua. No cae a nadie el pobre Benzema. Pobrecito. Bueno. Seguimos. Se la saque de banda. Tendrá Carvajal el balón. Se la deja Luka Modric. Este nuevamente con el canterano. Ahora Benzema. Madre mía. Benzema de mi vida. Madre mía Benzema. La empanada es de bonito y de las grandes. ¡Wow! Terrible Benzema. Vaya locura. Va a ser algo que no llega a su destino por parte de Bayern de Múnich. Ahora sí la recupera Mario Götze con el balón. Lanzana contra el ataque. Lo para otro Riveri. Cuidadito con Riveri. Que tiene campo para correr todo el que quiera. Ya se acomoda además el balón. En velocidad no le van a pillar. Se para muy bien. Le deja pasar a Marcelo. Encarando. Pero ya no pudo. Con ese último defensor. Gareth Benzema. Intrao lanzar el contraataque. Se la deja Karim Benzema. Este con Cristiano. Y el pase que le llega a Philipp Lahm. Al capitán del Bayern de Múnich. Así que volverá a atacar Adri. Götze. Tres cuartos de campo. Se la deja Manzukic. Manzukic que por fuerza bruta se podría llevar el balón. Pero finalmente no fue así. Y se va el playmaker del equipo. ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡El playmaker! Y tengo la manita. Yo creía que había sido fuera del área. Además la suelen pitar las del portero fuera del área. Cuando la coge me ha extrañado que no la haya pitado. Pero bueno, sigue el juego. Sigue Marcelo que se la deja al playmaker. Que sigue con ganas de actuar. Línea de fondo. Buscando reate. El paso ya no está. El paso ya puede darlo. Entra y ya tendrás a Gareth Bale y a Cristiano Ronaldo por ahí. Ya rematará alguien. Bueno, pues nos vamos al descanso. 1-0 para Adri. Cero tiros de Dani. Dos de Adri. Bueno, está dominando. Aunque vemos 50-50 de posición. Si no me he equivocado. Yo creo que está la sensación de peligro es más por parte de Adri. Sí, la verdad es que Adri está jugando bastante mejor. Bueno, vemos cambio. Al 4-3-3. Yo creo que va a buscar las bandas ya Gareth Bale y... Y no sé qué hace. Ah, bueno, vale. Medio centro, defensivo contrao. Dos pivotes por delante que son Modric y Benzema. Y probablemente buscando la definición de Benzema por dentro. Y arriba izquierda y derecha para Bailey Di María buscando la bala. Y arriba el bicho. Bueno, es lo que decía. Segunda línea para Benzema. Además, probablemente con esa segunda línea. Además, como está jugando contra un 4-2-3-1. Esos dos pivotes pueden ir sobre los dos mediocentros defensivos. Y el pivote defensivo ocuparse del media punta y poder blocarlo un poco. Y además, uf, la liada casi. Y además lo que decía. Que también la segunda jugada para la segunda jugada tienes tres efectivos en vez de dos. Bueno, pues ahí va a intentarlo Dani Par. Balón, Marcelo. Banda izquierda para Di María. Di María que se para buscando nuevamente las filigranas. Pero ahora le ha salido muy bien. Ha dejado atrás a Ribery. Con Fabio Contrao, playmaker hacia Carvajal. Banda derecha. Sigue moviéndose ahora Cristiano Ronaldo. Le pone el balón a la espalda de Boateng. Y bueno. Boateng estuvo muy bien. Pero bueno, offside. Estuvo atento al juego de línea. Y sigue Adry dominando con Dante. Dante para Smash Tiger. Este con Lam. Lam que buscaba ahí el paseo. Un tal arriesgado. No le salió. Vuelve a cortar. Y volver a empezar. Ahora, desde fuera del juego. Dani Par. ¿Ha pitao ahí? No sé qué ha pitao. Yo no me he enterado tampoco. ¿Qué pasa que era fuera de juego allí? A veces te pita fuera de juego y no tiene nada que ver. Pero bueno. Bueno, pues nada. Seguimos aquí con el lío. Gareth Bale. Intentando meterse a la hacia adentro. Se la deja finalmente a Benzema. El media punta acercándose. Intentando irse de Dante. Pero eso, harto complicado. Es difícil. Además, ya lo tenía rebasado. Y volvió hacia él. Cuando Cristiano estaba en carrera y entrando por el medio del área. Por el punto penalti. Y bueno. Estamos viendo que intenta muchos regates. Pero pocos centros. Que es lo más efectivo. Como hemos visto a lo largo del campeonato. Bueno. Lo va a volver a intentar en esa banda. Desde luego con Gareth Bale. Se la pone a Cristiano Ronaldo. Pero ¿quién remata? Si no está Cristiano. La pone igualmente. Benzema que llega a segunda línea. Gol, 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 gol. El empane. Nos calla la boca. Segunda línea. Cabezazo implacable. Imparable. Pon el 1-1. Y bueno. Qué manera callarnos la boca. Como decías Benzema. Única actuación buena. Porque creo que ha perdido todos los balones. Y ahí lo tienes. 1-1 en el marcador. Divertido a puerta. Y ojo que va Adri. Y ojito que va Adri. Y nos va a Stiger Banda. Se mete dentro del área. Bueno. Estuvo ahí muy bien Carvajal. El canterano del Real Madrid. Para cortar ese balón. Contra Gareth Bale. Se la deja Benzema. Este intentaba nuevamente con Bale. Pero bueno. Vuelve a ser el Benzema de todo el rato. Vamos a dejar lo que ha definido bien una vez. Y definirá bien probablemente la segunda. Pero en cuanto a creación de juego. No es lo suyo. Ojo Manchukic. Ojo Manchukic. Se quedó con el rebote. Bueno. Pero se puso ahí a dar vueltas. Y ojo a la contra otra vez. Y otra vez a Bale. Que se va de Dante muy bien. Pero llegó rápidamente. Allá al corte. Va Stiger creo que ha sido. Efectivamente. Y ahora Robben. El que la lanza. Va a irse equivocó Carvajal. Y Manchukic. Que le faltó ese puntito de velocidad. Para poder recuperar el balón. Marcelo. Modric. Nuevamente. Se la devuelve al lateral brasileño. Este que se la tira lejos a Cristiano. Pero no diga su destino. Ribery. Ha endeado crear juego nuevamente para Adrien. De otra vez controlar el balón. Bueno Marcelo. ¿Dónde estás? Efectivamente. Se puede decir. Ojo Marcelo. Que tiene un hueco ahí. Como lo aprovecha Ribery. Está con defensa de tres ahora. Y Marcelo no ha vuelto. Ahí sigue. Sí. Marcelo no vuelve. Bueno. Tiago con el balón. Goche. Se la están llevando por el lado que no es. Aún así se la pone al hueco. Pero nada. Forcejeo muy bien. Sergio Ramos detuvo el ataque de Goche. Y acabó parando Iker Casillas. Pepe con Carvajal. Poco a poco. Aniki Carvajal. Bueno. Pierde el balón. Es más tarde. Que es el que la recupera nuevamente. Ahora de la izquierda. Tiago. En banda. Los dos mediocentros. Ahora mismo del Bayern. Cuidado con Robert. Que se meten. Dentro de Masuki. Gol, 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 gol. Metió la cabeza donde nadie más podía llegar. Y pone 2-1. El Bayern de Múnich. Minuto 70. Se vuelve a adelantar a Adri. Y creo que vamos a ver ya el 4-2-4. Famoso. Y bueno. Quién si no iba a decidir el partido. Mario Manchukic. El protagonista del momento de esta eliminatoria. Y bueno. 4-2-4. Ya con todo. Karim Benzema. Gareth Bale. Cristiano y Di María en punta de ataque. Yo subí un partidario en esta ocasión de poner a Morata. Que es lento. Pero más de una sorpresa puede dar. Porque mide 1-90. Y alguna engancha. Y alguna tiene que enganchar de cabeza. Así que bueno. Vamos a ver cómo le funciona a Dani este 4-2-4. Porque tiempo le queda. E incluso Gessé mejor que Benzema en banda. Sí. Probablemente Gessé. Además está fresco. Estaría más veloz. Y ese Morata para meter todo lo que vaya por ahí. Bueno. Se estaba liando Dante. El árbitro que le ha cogido la matrícula ya. Robbeni no va a avanzar. Finalmente pierde el balón. Di María. Ahora en el ataque. Tres cuartos de campo. Se la deja Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo intenta ganarle la partida a Dante. Pero es que no puede. Se va a enfrentar en vez de ganarle en velocidad. Dante es más fuerte obviamente. Es más corpulento. Y bueno. Y ojo la velocidad de Mandzukic. Bueno. Bueno. Ojo que se queda el rebote. Se queda el rebote. Se la puede poner a Gozze. Y lo hace. Gozze que tiene ahí a Marcelo enfrente. Se va muy bien. Puta penalti. Goal. 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 No ha dudado. Mejor forma de defender es teniendo el control. Que es lo bien que le está yendo en este partido. Aún así intenta Dani Park con el contraataque. Gareth Bale. Divisoria de los dos campos. Llegando ya a banda izquierda. Ojo Cristiano. Se la queda Cristiano. Dejó pasar muy bien Karim Benzema. Cristiano. Gol. 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 Gol de Cristiano. Pierna izquierda. La dejó pasar fenomenalmente Karim Benzema. 3-2 minutos 81. Tenemos partido como tú bien dices. Tenemos partido. Bueno. 4-2-4. Obras milagrosas a veces. Bueno. Falla en la defensa. Se abrieron. Por otro ojo Benzema. Se abrieron no sé por qué. Bueno. Y Gareth Bale también arrastraba en esa carrera. Y bueno. Dos, tres y ocho minutos por delante. Siete ahora que pueden ser emocionantes. Vamos a ver cómo lo gestiona. Cuidado que alguien que la puede tener. Tiago que entra ya en el área. Se sale finalmente. Se acaba abriendo la pole. Punto de penalti. Manzuki remata. Manzuki que se le va a ir alta. Se le va finalmente lejos. Corre. Tenemos saque de esquina. Svansteiger. Será el encargado de ponerla en juego. Buscando a Botén. Buscando a Svansteiger. Va para Botén. Pero salió muy bien. Casillas. Y se quedó con el balón. Y la atajó. Y ahí a Dani con todo. Hasta con Sergio Ramos arriba. Cuidado, otro más por la izquierda. De Fabio Contrao, playmaker. Pero nada. Velocidad, corpulencia, nada. Y bueno. Oh, balón. Para Adri. Para el Bayern Múnich. Minuto 87. Ya tres de juego. En estas ocasiones igual tendría que ver, como dijimos de Monata, en vez de quitar a Fabio Contrao y meter a alguien más ofensivo como Isco, por ejemplo. Que está en el banquillo. Chava Alonso, yo que sé. Sí, Chava Alonso para el tiro desde fuera del área. Marcelo con Fabio Contrao. Quien se para adentro. Se la pone larga para Cristiano. Cuidado con Cristiano. Cuidado con Cristiano. Cuidado con Cristiano. Se fue del primero. Está liado. Yo creo que del primer regateo tenía vencido. Tenía que haber seguido. Pero bueno, un minuto queda y vamos a ver, Adri. Que puede tener otra. Más tres del descuento. Goche buscando el dos para dos. Se la pone Manzuki. Manzuki intentaba retenerla, pero no, puede. Con Sergio Ramos. Marcelo. Va a ser la última. Puede ser la última, efectivamente. Ronaldo. Intenta irse del primero. No puede. Se la abre a Gese. Ahí va Cristiano. Gese que llega. Cuidado, Cristiano. Cuidado, Cristiano. Se queda parado Dante. Y se queda parado Dante. Y Cristiano que falla. Cristiano que marra la ocasión que podía haber valido el empate. Y ojo, que queda otra. Y queda otra. Vaya, el descuento del FIFA. No. No queda otra. Tres, dos. Dos, cero. Adri que se mete en la semifinal de Winners. Bueno, qué partidazo hemos tenido. Y partidazo, sobre todo, estos últimos 15 minutos emocionantes con Dani, que ha tenido esa ocasión con CR7, pero yo creo que tenía que haber tirado o centrado antes. Porque después, si te pones a recatar muchas veces, das tiempo a la defensa que llega. Entonces, más vale hacer una acción rápida y acabar la jugada. Hemos visto que Dante se había quedado parado sabiendo que se iba a acabar metiendo para adentro y al final casi le sale hasta mal. Casi le sale mal. Porque a veces, Cristiano es muy corpulente como Dante, pero va con la inercia de cara y te puede llevar el rebote. Bueno, pues semifinalista que tenemos ya. Nosotros que no vamos a marchar, espero que os haya gustado este partido. Recordamos, seguimos en este Marcas por Café, este torneo de sus gamers en colaboración para Juega Terapia. Así que nosotros nos marchamos un ratito y enseguida volvemos con el siguiente partido. Hasta ahora. Hasta luego.